Hijo de Sion Hijo de Sion Hijo de Sion Dios ha cambiado su lloro y gozo, porque le sueño como un libro abierto. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos, y por favor. Dios ha cambiado su lloro y gozo, porque le sueño como un libro abierto. Dios ha cambiado su lloro y gozo, porque le sueño como un libro abierto. Dios ha cambiado su lloro y gozo, porque le sueño como un libro abierto. La voz es de tu voz, de suerte y recorciente El séptimo sello es el reino de gracia Hermosa provincia y el pozo de toda la tierra El séptimo sello, Dios ha revelado El misterio triple de su segunda bendición Y es paralelo a la séptima troqueta El séptimo sello, Dios ha revelado El misterio triple de su segunda bendición Y es paralelo a la séptima troqueta El séptimo sello, Dios ha revelado El misterio triple de su segunda bendición Lluvia temprana y tardía Lluvia temprana y tardía Como el principio En la revelación de los siete senos El séptimo sello, Dios ha revelado El séptimo sello, Dios ha revelado El misterio triple de su segunda bendición Es paralelo a la séptima troqueta Lluvia temprana y tardía Lluvia temprana y tardía El séptimo sello, Dios ha revelado Lluvia temprana y tardía Lluvia temprana y tardía Es paralelo a la séptima trompeta, es paralelo a la séptima trompeta, el inquietario en el pueblo de Israel. Mi tata o hija adicción y da voces de judío, goza de irregos y janté. Mi tata o hija adicción y da voces de judío, goza de irregos y janté. El séptimo sello es el reino del Mesías, el fin, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Mi tata o hija adicción y da voces de judío, goza de irregos y janté. De todo corazón, el séptimo sello es el reino del Mesías, el fin, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. El séptimo sello es el reino del Mesías, el fin, hermosa provincia, el fin, hermosa provincia, el fin, hermosa provincia, el fin. El séptimo sello es el reino del Mesías, el fin, hermosa provincia, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gózate, regocíjate de todo el cielo! ¡El séptimo sello es el reino de Mesías! ¡Gracias! 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 Es paralela, siempre a la tierra De libertar en el cielo de Israel De Israel Aleluya Aleluya Aleluya, gloria al Señor Dios les bendiga a todos los hermanos Los que están presentes y también a los que están conectados El Señor Jesucristo les bendiga por todo su esfuerzo Aleluya, estamos muy contentos Nos despedimos con este cántico, la batalla final Nuestro hermano Sergio Gloria al Señor